¡Hola a todos! Los que me seguís en mi blog sabéis que tengo varias secciones Las recetas peque, que son recetas especiales para los pequeños de la casa Y aquí en el canal hemos hecho varias recetas Si os vais a la lista de reproducción la vais a encontrar con este mismo nombre Receta peque Otra de las secciones que tenemos es ¿Qué es y cómo se hace? Ahí os hablo por ejemplo de ¿Qué es un brunch? ¿Y cómo se hace? Os hablo de los vinos Montilla Morile Cómo se hace esos maravillosos caldos Los tipos de arroces Cómo se hace sal de jamón Cómo se monta una mesa Eso lo haremos más adelante, para ahora, para Navidad Así montones de cosas que os va a gustar Aquí en el canal vamos a empezar con esta sección ¿Qué es y para qué sirve? Y vamos a empezar hablando de la cocina al vapor Es una modalidad milenaria Y uno de los sistemas culinarios más saludables Que permite que los alimentos conserven sus propiedades, sabores y aromas naturales Es ideal para las personas que están a dieta Ya que no se utilizan grasas Solo las propias de los alimentos Muchos alimentos se pueden cocinar al vapor Y no hace falta dar la vuelta Ni se pegan, ni se queman Podemos cocinar todas las verduras No las saléis previamente Para que no pierdan color Todo el pescado, marisco y moluscos Y todas las carnes blancas Como las aves, conejos, etc. La manera de cocinar al vapor La manera de cocinar al vapor es tan básico como poner los alimentos en un cesto con agujeros Ponemos líquido en el fondo de una olla Y encima colocamos el cesto Pero el agua nunca puede llegar al alimento Lo tapamos, esto es muy importante Y con el vapor que sale del agua cuando hierve Se harán los alimentos sin perder nada sus propiedades Tenemos varios formatos para la cocción al vapor El clásico sexto o colador para colocar en una olla La vaporera de bambú Esta se utiliza más en la cocina asiática La de cerámica es la que menos se usa Tenemos la eléctrica y de varios niveles para cocinar varios alimentos a la vez Colocaremos el alimento que tarde más en cocerse en la parte de abajo Y los alimentos que tarden menos en la parte de arriba Y por último tenemos las de acero Como la mía que es de vitrinor majesfesa Que son las más utilizadas por su comodidad para cocinar, limpiarla y guardarla Podemos hacer que los alimentos tomen sabores ¿Cómo? Pues añadiendo en el agua especias e hierbas aromáticas E incluso vinos que le darán unos aromas extraordinarios Todo dependerá de lo que estemos cocinando Le vendrá mejor una cosa u otra También podemos hacer postres al vapor Como planes o frutas como moniato, manzana, pera, etc. Y lo puedes aromatizar Imagínate echarle un chorroncito de anís O un trozo de canela en rama O claro, a que ya os viene el olor A que sí El tiempo de cocción dependerá del grosor y tipo de los alimentos Todo es cuestión del gusto de cada uno Y de conseguir el punto deseado Os dejo esta tabla de cocción para que os podáis orientar Si vais a mi blog seguro lo vais a ver más detalladamente Hasta aquí la cocina al vapor Espero que te haya gustado Si así, ya sabes lo que tienes que hacer Dale a me gusta, coméntame Si sabes algo más, cuéntamelo Comparte, que todo el mundo sepa cómo cocinar al vapor Que es muy saludable Suscríbete Nos vemos en el próximo vídeo Muchos, muchos besos ¡Suscríbete!